no 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 bueno 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 la gente como se estamos de vuelta en cartón tras temporada 2 capítulo 9 siempre junto porque inicié con la cámara en tercera persona es que había hecho el spoiler el vídeo en la parte 2 de el fulguito peruano y sin querer había borrado el capítulo que ya había grabado el capítulo anteriormente 9 por eso está eso ahí porque arreglé o sea hice el portal al nether y fui investigar una carcacha ya he sido morir como varias veces quedó muy nace pero ahora como tengo menos menos tiempo son las 22 y 31 vamos al portal a ver qué pasa a no para ni tu tierra pues si no un desmarco esto va a tardar un poco ahí está pero antes de eso voy a dejar algunas cosas porque no voy a llevar todas llevo alguna sale sale mal y pierdo todos a ver qué puedo dejar y generalmente todo si es que tengo una espada ahí de oro de oro de hierro me hecha miércoles porque morí varias veces que tuve que llevar esa espada las dos veces y las dos veces que morí fue por creeper así que dudo el desmadre que va a pasar a ver acá no hay espacio a ver si yo te hice un cofre ese me olvidé de si en el anterior vídeo así que dejamos esto la espada peruana estos tipos de bloques que nada importa y ahora si no podemos ir a pegar antes de eso vamos conmigo yo creo que se escuche el juego y mi voz porque está prendido el ventilador y creo que se escucha más el ventilador que yo pero bueno escucha no pasé un segundo ya me hice de daño y vamos a ver qué pasa ah para pues creo que en la carcacha esta es la gran shit en la carcacha del nerd tenés que si o si llevar algo de oro porque los pins te pueden cagar a trompastres creo que es así yo creo que no tienes que llevar algo de oro no sé más o menos cómo es la táctica eso así que a ver tengo oro bueno tengo estas carcachas del del coche dudo si lo voy a volver a hacer para tengo oro así ah tengo 7 para ganar ese vestido los títulos aburrientes voy a llevar una gota ahí guardamos la de diamante acá hay un paso no sé lo que dice la verdad voy a llevar una gota y ahora sí después de tantas interrupciones podemos ir al nerd después de la última vez que fue en cartón listra capítulo la primera temporada capítulo creo que el 17 casi terminando la serie en el manga real por cierto creo que voy a grabar un video a la madrugada dudo pero bueno ahora ya me estaba yendo ya ahora sí vamos a ir al nerd después de 10 años porque se escuchó bueno ya fue ahora sí nos preparamos y vamos a todos los días vamos a ver que nos prepara el nerd pero bueno seguramente muera es oro que raro es oro no ah no pepita de oro bueno para que voy a hacer una carcacha que mierda voy a hacer una parada muy grande esta carcacha ay así bien las cosas mirá se los capos así vos lo haces a carcacha es un miedo no tan cerca del portal no bueno se ve que sí escuché algo raro y eso es malo escucho un gas así que aumento recuerdos de viernes ah esa carcacha corre rápido perfecto voló bien un gas ahí voló la gran cita cargado una vez bueno se nota que no estamos preparados todavía porque había un gas ahí y alto desmadre al gas a ver que podemos hacer a ver las antorchas las voy a dejar porque como en el nerd hay lava y fuego no voy a necesitar el arco seguramente sí para matar a la carcacha de gas así que cuando tire la miércoles así que cuando tire la miércoles aprovecho y le encajo flechazo guardamos esto y las antorchas y ahí ponemos esto el agua también lo voy a dejar porque no sirve para nada porque si usas agua se te mata el agua no sé lo que dice no sé lo que dice no sé lo que dice vos no estás en la noche a la bruja ajá te caiga ahora vamos a ir rápido antes que aparezca los bichos y me caen atropada se está atrabando vuelo entre un segundo al nether construí unas cositas y ya apareció el gas de mierda encima no siento onda apareció el gordito hambriento a casa a ver que más puedo llevar algo que sea esencial no creo que nada así que vamos directamente otra vez al nether guata fauna llama las llamas que te la llama a trompada por esa bruja está como desde la vez que invocé a gero en bolota está ahí bolas bueno que agregué el addon de gero ya está esa trompa a ver que hacemos entramos y hacemos rápido esta cartacha voy entrando con la cartacha bueno ya fue estaba a punto de llevar el coso en casa de que me rompiera el portal como la otra pero no dudo porque ahora soy nashi y no como la otra vez que era un peruano muy peruano no lo hay que preparar Fernanda ahí al pedo ahora hacemos así ahí está, tenemos la primera parte nos queda la de ahí no tengo nada, voy a tener que regresar voy a tener que regresar por más tierra, no me alcanza la tierra, la gasté toda en capa por lo menos 10 no, mejor 20 encajo de desmadre ahora sí todo por un desmadre creo que no voy al NER desde un año quizás el tito va a ser regresando al NER después de un año ahí está ah, mira, puedo construir no, 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 aquí voy a volver no hay nadie tapamos acá después a lo mejor pongo pongo una una calcacha de creme no, no, no ahí está ah, tengo que poner el techo sí a lo mejor acá después termino haciendo una puerta por ahora queda así un tato a lo mejor acá voy a poner un cofre donde voy a poner mis cosas y dejo todo lo que a lo mejor si llega a venir un gas y me persigue lo que voy a hacer es poner un cofre acá y cuando me sigue persiguiendo me escondo acá cierro la puerta guardo todo lo que conseguí y después sigo no sé si me escucho porque la calcacha de 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 se está escuchando el gas eso es malo pero bueno bueno acá no me puede ver así que vamos acá vamos a poner el cofre ya acá porque y después vamos a ver nada nada a ver nada vamos a ver acá oye estaba cayendo con el cofre eso creo que está adaptada a mí es que a mí me pambuló bueno hola gente youtube estamos otra vez acá esta es como una segunda parte del del capítulo 9 que sin querer le estaba estaba por darle acoso y le di a a como era como miércoles dije y le di sin querer a darle a a sacar la grabación o sea a cortar la grabación y esto va a ser como una segunda parte y por eso quedó así de peruana como dije yo iba a poner acá y acá iba a ser un cofre bueno ahora vamos a buscar un poquito más para hacer las puertas y eso y eso y a lo mejor este capítulo no te malo lo edito por poder directo oye como es tengo primero grabado en la parte todo de los jueguitos de los jueguitos la carcacha a lo mejor subo eso primero y cuando lo suba ahí hago ahí hago ahí subo el video sería edito el video mejor y ahí hago la caca hago la caca solamente subo el capítulo ese y después hago el otro ahí está ahora vamos acá y hacemos las puertas no, mira, nada todo mal puso ahora acá igual puedo ver no creo que el gas me encaja una bola de fuego de acá faldudo pero pues ya que te voy a guardar todo esto y el arco para después y la comida también me voy a guardar todo bueno, así vamos a guardar algunas cosas ahora voy a guardar todo lo que sirve bueno, eso bien esto lo voy a guardar y va y esto no ahora sí vamos a volver y voy a cortar acá la grabación así que al pedo dije hola gente en el principio de la carcacha ahí que ahora vamos a volver voy a cagar a trompa de esa bruja porque la verdad me entienden las bolas ya no puedo utilizar el arco miércoles ya me vio no te trabe que pasó ahí bueno se dio una media vuelta el personaje como a diez metros como se dio bueno se cuenta la bruja de lana apreciado se cura como el anillo ah, escuché como que tiró una botella mía acá mía acá mía acá mía acá mía para comer antes de que muera dale por si la duda me voy a ir acercando a la casa por fin me dice si esa bruja no tenía las bolas para el piso pues todo el rato quería pasar por acá pero no podía cojo una pinta que me voy a morir no corro porque si no se me gasta la carcacha dale si te morí si te morí eso voy oh ahí voló tú ahí te morí ah, si tú que iba a dejar el costo es medio resto no sé por qué antes en el crashman no en el miércoles no tengo una fecha es que hace hay borr casi me mata el gordo amor o no ahora antes de eso déjame guardamos el rest creo que había agarrado más rest no en ningún momento agarré el rest ah en el pozo del nea a lo mejor también iba a guardar la 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 gacha esta de oro por ahora voy a usar la de diamante ahí está dormimos y vamos a despedir el video y esto lo hice con power y esto ahora sí espero les haya gustado like para el capítulo 10 10 10 el capítulo 9 se va a dividir en dos capítulos no nada que ve que hay 10 no que estoy diciendo me pica loco sería el primer capítulo de esta serie que va a estar editado en power directo el primer capítulo de las dos temporadas que va a estar editado en power directo porque sin querer le di a cortar cuando estaba moviendo la carcacha ahora sí espero les haya gustado like para el capítulo 10 y nos reymo a tu papá no 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 no